Bueno, este reconocimiento es un premio a los mejores egresados de ingeniería. Es un premio que consiste en premiar a aquellos egresados que han finalizado sus estudios durante el periodo de 5 años, con un promedio mayor a 8 aproximadamente. ¿Y qué significa para vos estar recibiendo este premio? Para mí es un reconocimiento muy importante, es un honor poder recibir este premio. Y bueno, básicamente eso. Y recordanos qué carrera cursaste en nuestra universidad. Yo cursé ingeniería química. En este momento estoy como ayudante segunda en una materia de la carrera de ingeniería química y también como becalia de investigación. ¿Y cuándo se va a estar realizando la ceremonia de entrega de este premio? El 2 de diciembre en Buenos Aires.